Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome en los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Le pido al sol, que una estrella sol Viaje hasta ti y te enamoro en su luz Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándome paso el dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame No temas, yo te cuidaré No temas, yo te cuidaré